Muchos de los usuarios están con ansiedad a la espera del lanzamiento del Samsung Galaxy S24 FE, la conocida versión Fan Edition, una nueva adición a la familia de dispositivos accesibles de Samsung que combina especificaciones robustas con un precio más asequible. Aunque Samsung no ha confirmado oficialmente los detalles, las páginas de soporte ya figuran en su sitio web y las filtraciones recientes ofrecen una visión bien detallada de lo que podemos esperar de este próximo smartphone, por lo que te traigo todas las características, su fecha de lanzamiento y precio que se espera, así que quédate hasta el final para no perderte de nada. Según los informes, se espera que el lanzamiento global del Galaxy S24 FE sea en octubre de este año, 2024. Esta fecha tiene sentido porque sigue el patrón del lanzamiento del S23 FE que también tuvo lugar en octubre del año pasado, en 2023. Este timing refuerza la estrategia de Samsung de actualizar anualmente su serie FE, conocida por ofrecer tecnología de punta a un precio más asequible y pensada para todos aquellos que le gusta la línea Galaxy S. El Galaxy S24 FE promete ser un contendiente potente en el mercado. Equipado con el chip Exynos 2400E y el software One UI 6.1.1, este dispositivo está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y eficiente, ya que posee un procesador muy similar a la versión normal. Además, su batería de 4.665 mAh asegura una duración impresionante, con hasta 78 horas de reproducción de música y 29 horas de video, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos usuarios multimedia intensivos. Esta duración se debe a que su batería es mayor que la de la versión estándar, la cual ofrece una batería de 4.000 mAh. En cuanto a la visualización, el Galaxy S24 FE contará con una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD+, con una tasa de refresco de 120 Hz, asegurando una muy buena experiencia visual. La protección de esta pantalla está a cargo del Gorilla Glass Victus Plus, ofreciendo resistencia superior para caídas y rasguños. Obviamente que tenemos los detalles para lo que es la fotografía. El dispositivo ofrece una configuración de cámara triple trasera, incluyendo un sensor principal de 50 megapíxeles, una lente ultra-wide de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 3x, lo que permite capturar imágenes incluso a la distancia y con una calidad excepcional a la que nos tiene acostumbrado Samsung. Y antes de que vayamos a lo más importante, te recuerdo que te suscribas para no perderte de ninguna de las próximas noticias en el mundo de la tecnología. Ahora sí, continuemos con lo más importante. Manteniendo la tradición de la línea FE, se espera que el Samsung Galaxy S24 FE sea lanzado a un precio más asequible en comparación con los modelos de alta gama. El Galaxy S23 FE, por ejemplo, se lanzó a un precio de 599 dólares, significativamente menor que el del S24 Standard, que fue de 799 dólares, por lo que esperamos que el precio sea similar o por lo menos esté debajo de los 650 dólares. Esta política de precios hace que la serie FE sea especialmente atractiva para aquellos que buscan tecnología avanzada, sin el costo de un buque insignia. Además, es casi seguro que el Galaxy S24 FE incluirá características de IA de Galaxy, extendiendo las innovaciones de software que Samsung ha introducido en sus dispositivos de gama media, como se vio en el S23 FE. Esta integración promete mejorar aún más la usabilidad y la personalización del dispositivo, colocando al Galaxy S24 FE como una opción inteligente para los que piensan en el precio del dispositivo sin comprometer el rendimiento o las características innovadoras. Recuerda darle like al video y suscribirte para no perderte de ninguna de las próximas noticias y novedades tecnológicas. Te espero en el siguiente video.